... ... ... ... ... ... Buenos días a todos, la verdad que es un gusto estar nuevamente celebrando con los enfermeros y enfermeras de aquí del Hospital Sati este día que se está celebrando además en todos los hospitales de la provincia. Y agradecer en nombre del Gobierno Provincial, en nombre propio de Gobernador Alberto Beretinec la tarea que realizan cada uno de ustedes a lo largo y ancho de nuestro vasto territorio porque sin duda en el servicio que los enfermeros y enfermeras prestan en la vocación que expresan en su trabajo diario se resume tal vez el gesto más importante que en el ámbito de la salud pública se produce en esa relación siempre de afecto que se establece entre ustedes y los enfermos entre ustedes y los pacientes. Por eso el agradecimiento en primer lugar, agradecimiento que tiene que ver con las experiencias personales de cada uno de nosotros que seguramente en algún momento de nuestras vidas ha tenido que buscar el socorro del enfermero o de la enfermera que nos estaba atendiendo para que nos pudiera aliviar el momento de dificultad que estábamos atravesando por haber cuidado de algún familiar nuestro o por haber estado en los momentos más difíciles cuando justamente el dolor y la enfermedad nos aquejan. Quería también por supuesto hacer un reconocimiento a aquellos enfermeros y enfermeras que a lo largo de la historia de la enfermería en la provincia fueron pioneros en su actividad en Río Negro y contarles que la legisladora Valdebenito, que es una colega de ustedes está llevando adelante desde el ámbito de la legislatura un trabajo de recopilación de la memoria histórica de la profesión de ustedes para que podamos tener probablemente para la próxima celebración del Día del Enfermero un primer ejemplar, un primer libro, un primer borrador de este trabajo de recopilación de la historia de la enfermería de la provincia. Justamente hace un ratito me comuniqué con ella, está en San Carlos de Bariloche y está junto con sus compañeros y compañeras celebrando allí el Día de la Enfermería y me contaba que había tenido la oportunidad de conocer a una vieja enfermera de Bariloche con la que había estado hablando y recopilando justamente parte de esta memoria que tiene que ver con lo que la enfermería representa en Río Negro, que tiene además como máximo referente de esta profesión al primer beato de la Patagonia, a don Artemis de Sati. Así que creo que las palabras están dichas, es el agradecimiento, el verbo que tiene que predominar en un día como el de hoy. Gracias. 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 Gracias.